¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Super Heroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4.683 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Cutiore de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5798. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para ustedes. Llegó Super Chance de Supergiros, que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 450 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 81-87 es el número ganador del sorteo de hoy, 12 de abril del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Santa Lucía en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.